Muy buenas riders del asfalto y bienvenidos una vez más a Eidur Motoblogs Hoy me gustaría explicaros lo que significa en el lenguaje urbano del motorista las palabras Chicken Strips ¡Comenzamos! Las Chicken Strips es el trozo de rueda que no usamos entre el perfil de la rueda y el ancho de rodadura que usamos para conducir Resumiendo, la parte de la rueda que no llegamos a usar En el caso de mi rueda, la Chicken Strips sería este trozo que tenemos aquí que no sé si podremos apreciar en el ordenador y es la parte de la rueda que yo, en mi caso, no he llegado a usar nunca Usando la lógica, cuanto más inclinemos la moto, menor será el tamaño de la Chicken Strips y cuanto más rectos vayamos con la moto, más grande será la Chicken Strips El término Chicken Strips proviene del lenguaje americano que si lo traducimos literalmente significa tiras de pollo Los Yankees la llaman así porque bien traducido quiere decir la línea del gallina ya que cuanto más pequeña sea la Chicken Strips, más valiente se supone que eres ya que habrás plegado más la moto y cuanto más grande sea la Chicken Strips, se supone que eres más gallina así que de ahí viene su nombre Mis Chicken Strips, la verdad, que son grandes lo cual quiere decir que no inclino mucho la moto pero es algo que me da exactamente igual porque al fin y al cabo, para lo que quiero la moto, es para divertirme Hasta aquí riders, ha llegado el vídeo de hoy Os invito a que abajo en los comentarios dejéis cuánto miden vuestras Chicken Strips Así que nada, riders del asfalto, nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!